Vamos al primer evento de la tarde, a distancia intermedia 1300 metros, trabajan con Flor María B. 6 por 5, se está ahogando en la banca de primera la proporción para Flor María, el favorito lo es Secret Weapon número 4 que está afuera, trabajan ahí con Chantal Elizabeth, es el número 5 en el paño, está afuera también Tsunami P, este cinginete, desmontó ahí Truzman Quevedo, sigue dando vuelta también detrás del punto de partida, Secret Weapon. Es el favorito en la banca de primera, uno por uno, se acerca Flor María B, que está 3 por 2 ahora, y buen apoyo también para Tsunami P, ahora está 6 por 5. Pareja la banca de primera, bien trabajando con el número 2, Tsunami P, cuadro Secret Weapon. Hay 3 parafreneros auxiliando, 4 trabajan con él, entrando ya a su posición, Tsunami P. Tsunami P. Secret Weapon. Preparados para la salida. Primer evento, 1.300 metros es la distancia. ¿Listos? Y están en competencia los participantes. La lucha fuerte. Los primeros metros con Flor María Ben. El centro, Tsunami P. Y afuera, Secret Weapon. Chantal Elizabeth está cuarto. Mitad de recta le gana y Secret Weapon pasa al frente. Flor María Ben dentro para el segundo lugar. A medio cuerpo, afuera. Tsunami P. Corre en el tercero. Faltan ahora 900 metros para la meta. Y acerca de la valla. El empleador Secret Weapon amplía la ventaja de la lucha para la segunda posición. Con Flor María Ben adentro y afuera. El empleador Tsunami P. Están entrando a la curva. Secret Weapon. Tres cuerpos es su ventaja. Tsunami P para la segunda posición. A cuerpo y medio. Flor María Ben para el tercero. Se acercan al poste de los 500 metros finales. Secret Weapon amplía la ventaja. Es de cinco cuerpos sobre Tsunami P. Adentro está corriendo Flor María Ben en el tercero. Cuando ya están entrando a la recta final. Secret Weapon sigue dominando. La ventaja es de cinco cuerpos sobre Tsunami P. Que mantiene el segundo lugar. Y ahora Flor María Ben ataca por fuera desde el segundo. Faltan 150 metros para la meta. Y Secret Weapon sigue ampliando la ventaja. Tsunami P para la segunda posición. Fácil al frente. Secret Weapon gana la primera de la tarde por unos diez cuerpos. Tsunami P llega segundo. Flor María Ben tercero. Cuarto y último. Chantal Elizabeth. Se lleva la victoria en esta la primera carrera de la tarde. Número cuatro. Secret Weapon. El pupilo del establo San Lázaro. Entrenado por Cristian Pimentel. Y la monta del ninja Fíctor Cuevas. Marcando uno diecinueve cerrado para los mil trescientos metros. Batalló los primeros cuatrocientos con Flor María Ben. Junto a Tsunami P. Y al final se despegó para ganar de una forma contundente esta primera carrera de la tarde. Repito el tiempo de uno diecinueve cerrado. Luego de haber pasado en veintitrés dos. Y cuarenta y seis uno los ochocientos. Dos mil doscientos lo pasó en uno doce dos. Ya venía muy cómodo en la delantera. Finalizando seis segundos, dos quintos. Los últimos cien metros este Secret Weapon que logra su cuarto triunfo de este año. Este caballo se erró en proporción de tres en cuatro en banca de primera. Finalizando como el favorito en la jugada. Así que iniciamos la programación con un favorito en el caso de Secret Weapon. ¡Gracias!